buenos días que emocionante empezar un nuevo blog empezar una nueva semana con blogs no tienen idea de cuánto tiempo estoy aplazando esto pero por fin se pudo lograr y espero que me estén escuchando súper bien como ven ya me compré unos micro bonitos inalámbricos así que esperemos que se escuche súper bien welcome a una nueva semana conmigo mire esto lily está harta de que la ignora y quiere amor vine a desayunar con estos chicos saludos a mi nueva semana de blogs aunque están no sin camisa el día de hoy vamos a desayunar un rico molo así que ya saben maduro y verde cocido y lo estamos aplastando y lily nos supervisa miren qué delicia así quedó nuestro molito con queso un poco de chicharro y huevita frito obviamente un buen cafecito bueno bebés acabamos de desayunar estaba súper bueno me viene como no tienen una idea se agradece porque estuvo deliciosa se desayunó comemos un poquito de frutita para ya terminar hoy creo que voy a ir a entrenar temprano no estoy segura espero poder alcanzar porque luego en la tarde tengo que ir a la universidad hoy no tengo clases en sí tengo sólo una práctica primera cosa del día importante el desayuno hecha adivinen quién está lista para ir a entrenar hoy me puse como que este busito que es un poquito transparente pero tengo mi top deportivo obviamente me encanta el outfit se ve súper bello miren me puse estos pantaloncitos yo utilizaba mucho esto para viajar pero literalmente son para entrenar y me compré unos zapatos un día así emergencia total la semana pasada porque se me dañaron mis otros zapatos que utilizaba para entrenar así que bueno me compré unos zapatos pero siento que se ven lindos no sé ustedes qué opinen unos zapatos súper antiguos pero vean tiene ahí una chica lo que puede ser más ecuatoriano que es dice esa man o sea que puede ser más ecuatoriano que esto no les voy a mentir que tenía demasiada pereza y dije voy no voy voy no voy y sólo me vestí me vestí y ya estoy equipada ya estoy lista para entrenar así que bueno nos vamos a ir para parte de abajo así que a darle sin excusas no hay excusas vamos miren ese rubor sido que me da entrenar que chévere me siento muy contenta de haber culminado un día con éxito y empezamos la semana con pie derecho ahorita voy a enfriarme a darme un merecido baño y luego tenemos que ir a la uva bebé se me hizo tarde tengo como 10 minutos para llegar ya llamo una moto pero baja no alcanza a poner el micrófono pero este es el outfit tengo unos pantalones porque literalmente sólo tengo que llevar mandil el día de hoy nada más y voy con gafas porque se llena un poco de sol así que como babies lo horrible de venir en moto miren mi cabello y está súper enredado no me gusta el día de hoy por favor es control de calidad de productos cuando se tienen a nivel y entonces hoy día tendríamos que tener que dar por una parte el porcentaje de sumo segundo datos sólidos solubles tercer dato de terminación de la acidez cuarto dato índice de la madurez y quinto dato el caliente nene se les cuenta que salí temprano de clases sólo hicimos unos análisis así de rapidito y ahorita voy devolver el vexometro cada pedo presado acá en los talleres y ya y ya luego de eso me voy para mi casita ya saben hoy fue un día relajado la verdad pero más vine por la asistencia porque ya tengo muchas faltas así que ya me siento feliz hoy ha sido un día bonito a pesar de que he hecho pocas cosas me he sentido feliz ¿qué hora es? son las 3 y 59 de la tarde bueno ya escucharon la hora acabo de llegar a mi casita procederé a relajarme un rato voy a realizar unas tareas y ahorita les hablo si es que hago otra cosita que no sea de vercitos buenos días una disculpita una disculpita porque anoche bueno ustedes vieron mis últimos clics en el día y en efecto me puse a hacer un poquito de tareas luego hice otras actividades que tenía pendientes y luego no les muestro lo que hice o sea lit me cociné y me acosté a dormir pasa que ayer me dio un bajón creo yo porque la verdad no es como si me hubiera puesto a llorar o cositas así pero si como que me dio un bajón entonces mi cuerpo me pedía a dormir y eso dice en efecto así que dormí mucho me desperté hoy a las 6 de la mañana y exactamente ahorita son las 7 y 12 minutos tengo clases a las 8 así que voy a ponerme un poquito de make up pero algo súper básico no crean ustedes que me voy a untar todo el make up que tengo sino que los traje a este nuevo spot a este nuevo espacio porque me siento más cómoda estando hoy en mi cama maquillándome y mostrándoles saben que anoche me dormí escuchando música sentimental así estaba aprovecho también esto para decirles que a veces pasa simplemente pasa yo tenía toda la buena vibra y toda la buena energía para hablar con ustedes para contarles para mostrarles qué onda con my day pero simplemente el mood no me acompañó y ahora sí que voy a tener que hacer como Katemblad que dice sigue el plan no el mood y es que chuta a veces se pone un poquito complejo y más aún como siempre se ha dicho el vivir solo es un poquito no sé solo un poquito desolado de mi parte ese tipo de argumentos pero bueno en sí a veces sí me siento un poco sola pero bueno pues ustedes vieron que ayer yo fui a la U y obviamente estuve con muchos amigos y creo que una parte de mí quería quedarme con esos amigos y no quería regresar a mi casa y estar sobrepensando ¿me entienden? pero obviamente pues no 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 se da la ocasión no se dan las cosas igual ayer en la mañana se viene con los chicos últimamente me está costando demasiado comer porque me siento en soledad y bueno yo no sé si a alguno de ustedes le pase lo mismo pero quiero que sepan que no somos únicos y que tampoco se sientan como que ¿qué es esta huevada? no me voy a sentir así voy a cambiar yo siempre digo vive cada proceso vive cada sentimiento siente cada emoción y ya o sea normal ¿no? son etapas si obviamente ustedes se dejan morir con esa huevada y no hacen algo para en verdad motivarse bueno ahí sí preocupense pues pero no vean yo a pesar de que les digo como me siento por momentos y esas cosas estoy acá arreglándome para ir a la universidad y que solo tengo como dos horas de clase pero tengo que asistir y faltó demasiado y luego cuando regrese de la U tengo que ir a entrenar así que bueno hasta hoy eso es lo que nos depara nuestro bello día también me estoy haciendo desayuno solo que se está cociendo una parte de mi desayuno así que tengo que esperar últimamente me he estado haciendo este maquillaje súper sencillo solo cejas rimel y rubor no sé automáticamente hace que te veas muy diferente me cae mal cuando me encuentro las cosas estaba buscando mi base y todo el tiempo la tenía cerca de mí y no lo vi así pasa a veces tienes cosas enfrente de ti que no las ves y no te das cuenta que están ahí y las necesitas oigan yo estoy como que un poquito emocionada porque faltan exactamente nueve días para mi cumpleaños y este año voy a festejar mi cumple junto con un compañero vamos a pasarla chévere siento que ya era hora porque nunca había hecho una fiesta como tal estando en la uni pero al mismo tiempo sí les voy a confesar que me siento un poquito sad porque como hace tres días se me dañó el refri lo dañé de la manera más tonta estaba limpiándolo con un cuchillo y sin querer aunque era lo más evidente que iba a pasar perforé una de las ¿cómo sería? una de las mangueras por donde va el gas y entonces el gas de la refri me salió lo que hice fue desconectarla y ver cómo salió todo el gas blanco y ponerme triste porque dije la cagué loco la cagué luego les pedí por Instagram que me envíen un contacto para poder mandar arreglar a mi refri y bueno gracias a todos de verdad porque me mandaron muchos contactos encontré uno y la verdad se ve confiable espero que no me hayan estafado y ya el chiste me costó 60 dólares muchas personas dicen 60 dólares eso es demasiado y otras personas dicen 60 está poquito entonces ¿qué les diré? me he quedado sin money ya saben o sea yo tenía otra planificación y ahí va lo de mi cumpleaños yo quería hacer algunas cosas en mi cumpleaños pero bueno así es la vida la vida quizá me dijo Angie despiértate por favor concéntrate en lo que estás haciendo y deja de estar alocadita no les voy a mentir que cuando pasó eso de la nevera me frustré demasiado y me puse a llorar y no sabía qué carajo hacer con mi vida le escribí a un amigo me ayudó para calmarme un poco y me dio ideas de lo que podía hacer a mí lo que me recomendaron todos y eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante es dejar toda la noche la nevera desconectada y a la mañana siguiente pues ya sacarlo con un poquito de fuerza no clavando cosas cortopunzantes como un cuchillo y ya así sale rápido así que vamos a desayunar welcome a mi hora del desayuno hoy me quise hacer algo súper básico son maduros cocinados y dos huevitos fritos me encanta el huevito frito es lo más básico de la vida el huevito frito pero me encanta voy a estar tomando agüita últimamente no me da ganas de tomar nada más que sea agüita y café pero a veces a veces muy a veces hoy vamos a desayunar esto un poquito deprisa o tal vez con mucha determinación porque tengo que ir a la universidad ya les dije bueno ya nos vamos pero adivinen a quién se le hizo tarde así que manden buenas bites para llegar antes que el ingeniero y así no me ponga falta no recomiendo salir al apuro no traje de mandil nunca me di cuenta que tenemos que traer mandil crucemos los dedos porque me prestaron el mandil que me prestaron que tenga ese índice de madurez como ya saben que ese índice de madurez te gusta cada vez y así es que tenga ese índice de madurez que tenga la verdad creo que me va a dar gripe por eso me siento así como toda down o no sé ahorita vine a almorzar para ver si me sube un poco la misma porque también tenía hambre así que aprovecho oigan les juro que me estaba durmiendo en clases pero se logró se logró terminar así que ya estamos aquí listas para ir a entrenar miren esto está muy doloroso sin querer ahorita me lo acabo de cepillar my gosh que grande se los juro hoy es oversize obviamente miren top deportivo pero blusa oversize ahí me pueden ver un poquito más del outfit hoy tengo que entrenar parte superior así que voy con shorts y esta camisa que me tapa todo y zapatitos con medias porque y bueno come on a un nuevo día para entrenar hoy no voy sola hoy si voy con king así que vamos acabo de llegar a mi casita ya ven que se está metiendo un poquito el sol uy les juro que me empezó a dar muchos cólicos mientras estaba haciendo ejercicio así que yo creo que se me va a bajar bueno voy a seguir esperando me voy a enfriar un poco para luego bañarme un bañito después oigan les cuento que voy a salir a comer con Ale la verdad me siento como que un poquito down todavía y ya descifré que si es por mi premio menstrual entonces vamos a ir a comer cositas chatarra para ver si me siento mejor oye este es el lugar para pecar mexicano es el lugar para pecar y alguien llegó 15 minutos tarde hola buenas tardes ¿qué tal? nada grabando que llegas tarde 10 días buenísimo buenos días ayer me quedé dormida y vaya que fue muy temprano lo cual está chévere porque me levanté a las 6 en punto de m y bueno me arreglé un poquito me vestí bueno faltan los zapatos y me acabo de hacer un cafecito voy a guardarlo en mi super vaso no les había mostrado creo para llevármelo a la U voy a ver si me compro algo para poder comerlo con el café me acabo de comer unos huevitos cocinados pero mientras tanto me va a soportar el estómago pero ahora que ya salga ya me llevo mi café y así me compro algo y como algo y ya todo bien y que por cierto si están interesados en comprar este hermoso café de pasar acá les dejo el instagram para que vayan directamente y hagan su compra obviamente hay envíos en todo el país así que tranquis va a llegar hasta la puerta de su hogar ustedes solo pídanlo ustedes comprenlo que yo les garantizo que les va a encantar esta 10 de 10 me compré dos deditos uno de queso y otro de salchicha se pudo ya estoy aquí no sé si se pudo llegar buenos días les juro que me iba a llenar la cabeza de huevadas y no iba a venir por eso no me paré y vine y ya estoy aquí y si se pudo Bajo saluda a mi blog y Bajo vino muy hermosa hoy por eso quiere saludar porque si no no saluda así que voy a comer muy pertinente desayuno y ya les hablo ahorita pasó algo inaudito me fui en la Verge en una exposición y ahora tengo que repetirla o sea a mí una exposición nunca never in the life pero bueno tengo que prepararme eso no me va a desmotivar así que la próxima semana tengo exposición y sola pero anyways yo puedo hola welcome o sea no sé por qué les digo welcome si la última vez que me vieron estaba hablando con ustedes pero ajá ya estoy en mi departamento como pueden ver me cambié la parte de abajo ando sin brown me quería relajar pero tampoco quería verme como que tan desarreglada porque siento que si me quedo completamente como un hervitaño sin ropa siento que la autoestima se me va a bajar peor así que puse a hacer un arroz me compré un atuncito y ese va a ser mi almuerzo el día de hoy porque extraño comer atún por una extraña razón valga la redundancia me llegó un olorcito como que hoy una compañera llevó a su bebé y yo la estuve marcando amo a los bebés entonces no sé como que siento que su olorcito se me quedó pegado en la ropa qué ternura quería contarles que estaba pensando en por qué me siento así como que un poquito down y es porque no tengo dinero ok o sea sí no quiero sonar como que una persona con avaricia lo que pasa es que quiero comprar unas cosas actualmente que quizá no sean tan necesarias o tal vez sí no todo depende de la perspectiva de cada persona pues independientemente de la necesidad estas cosas me van a hacer sentir bien ahora no puedo hacerlo y entonces creo que eso es lo que me tiene así como que con este bajón y estaba pensando y dije bueno o sea sí es eso y también siento que por eso relativamente me fue en mi exposición no acepto que me haya ido mal pero bueno tengo que superarlo tengo que ponerme a trabajar en esa exposición para que me vaya super bien estos son mis planes del día de hoy de esta tarde ponerme a trabajar en esas diapositivas también tengo otra exposición para mañana tengo que hacer unos videitos que me pidieron y luego vamos a entrenar como vieron no fue a entrenar hoy en la mañana pues obviamente salí de clases un poquito tarde de lo habitual y luego me fui a darle de comer a las gatitas de Hugo pero Hugo ya había llegado y no me había dicho así que bueno me quedé conversando con él un rato y ya luego vine a mi casita el clima sigue siendo hermoso que bueno que ya se fue un poco el frío ahora está un poquito soleado por eso ven esta luz tan hermosa que bueno que ya no hace mucho frío porque la verdad que eso luego me hace sentir enferma en la mañana me levanté como que mal de la garganta y bueno yo les hablo ahora que vaya a comer porque les digo voy a ponerme a trabajar en unas cositas en la laptop entonces ya gracias por escucharme en efecto mi super plato con atún agüita y voy a ver algo en Pluto TV aprovecho que loqueta morrula y mi gente estaba escuchando que hubiera sido si antes te hubiera conocido babies a ver dos cosas uno se hizo ejercicio en la casa porque no quería ver a nadie en el gym los amo pero no los quería ver dos lloré como una desquiciada y bueno tres cosas tres ya me siento mejor y por eso para terminar de sentirme bien y porque falta una semana para mi cumpleaños me voy a tatuar así que come on babies acompáñenme me voy a hacer dos cosas muy pequeñitas pero igual a tatuar soy una nena mala así que vámonos 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 fuémonos 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 so sorry creo que era justo innecesario que me vean el outfit sencilla tengo correíta para que se estilice un poco más y mis converse favoritos de la vida bueno vamos a comer vaya happy está buenísimo es un granizado de frakuchino granizado en granizo en granizo en granizo ¡Nos vemos! Bueno, ya estoy en mi casita Probablemente sea la peor luz y el peor ángulo Pero me acabo de lavar la carita Yo creo que me voy a descansar Uy, voy a tener que acostumbrarme a el tatuaje Me encanta Ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gustaron? Súper sencillos, como les dije, pero me encantaron Y bueno, hasta mañana Buenos días Voy a pegarme este súper desayuno Y ahorita que estemos yendo para la universidad Les hablo, ¿ok? Que tengan un hermoso día La más madrugadora Tengo sueño De querer ir a mi casa a dormir Hola, hoy no he hablado en mucho tiempo Pero estamos aquí Socializando Saluda, Guadán Hola Saluda Ale Y Luis Miren esta socialización La presentación de hoy Es una cristal Pitch Pitch Durazno Hasta luego O si Bella Baja Ahí D S ¡Suscríbete al canal!